Ya está en la línea telefónica Melitón Sánchez Durazo, delegado de Bienestar aquí en Hermosillo. ¿De qué vamos a platicar? Ahora vamos a platicar sobre la vacunación de cuarenta a cuarenta y nueve personas rezagadas que van a ser este viernes también, el jueves de catorce años a quince, de quince a diecisiete, y bueno, aclaremos los puntos, las edades y las dudas que usted tenga con mucho gusto. Melitón, buenos días. Hola Karina, buenos días. Aquí. Iniciando semana. Gracias. Iniciando semana y hoy, ya escuchamos la semana pasada, bueno, dos semanas consecutivas, y era esta vacunación, hoy corresponde a personas de cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, pero mire, bien clarito, que estén vacunadas con la primera y la segunda dosis antes del tres de septiembre. ¿Me escuchas, Melitón? Sí, 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 así es. Adelante. Sí, esta semana damos ya lo que es la segunda semana consecutiva de vacunación para, en esta semana corresponde a las personas de cuarenta, cuarenta y nueve años. La semana pasada tuvimos una muy buena participación con los adultos de cincuenta, cincuenta y nueve años, y el viernes dimos espacio a las personas que se encontraban en situación de rezago. Agradecemos mucho la participación de las personas de cincuenta, cincuenta y nueve, y al mismo tiempo, a las de cuarenta, cuarenta y nueve, porque nos dieron el espacio para poder atender a esa población. Estuvimos alrededor de las sesenta y siete mil personas vacunadas, es un número que se esperaba tal cual. Esta semana esperemos, estemos rondando en la misma cantidad de personas vacunadas, y el día de hoy arrancamos con los de edad más avanzada, que son los de cuarenta y ocho a cuarenta y nueve años, martes cuarenta y cinco, cuarenta y siete, miércoles cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, y el jueves de cuarenta a cuarenta y uno, para que el viernes cuatro de febrero demos espacio a las personas que se encuentran en situación de rezagado, y es decir, aquellas personas que no han comenzado un esquema de vacunación, que traen pendiente su segunda dosis de aplicación, ya sea del biológico Pfizer o AstraZeneca, o bien a las personas mayores de cincuenta años, que por alguna razón no han podido acudir por su refuerzo, y desean acudir de manera voluntaria a aplicárselo, vamos a estar recibiéndolos el día viernes. Que no pudieron ir la semana pasada, por lo que usted gustimande, no se reportaron el viernes pasado, y yo veía mucha gente el viernes, muchas veces pues dejamos también para última hora, los que no se vacunaron entre semana, lo dejaron para el viernes, etcétera, y había mucha, mucha, mucha gente el viernes. ¿Qué encontraron o qué prevaleció la semana pasada y que quieras recomendarle al auditorio? ¿Es necesario ingresar a mi vacuna.salud.gob.mx? Muchas personas decían, es que no me sale, no puedo imprimirlo. Bueno, llévese los dos comprobantes o el certificado, pero lo ideal es que ya lleve impreso el documento. ¿Con qué se encontraron la semana pasada, Melitón? Pues muchas personas, la mayoría llevaba su expediente de vacunación, eso nos agilizaba mucho el registro al momento de ingresar a los puntos de vacunación, pero de igual manera, volver a hacer la invitación, que estamos en muy buen tiempo, estamos a minutos de comenzar, tenemos días, tenemos cinco días que estaremos recibiéndolos para que podamos ingresar al portal de mi vacuna.salud.gob.mx e imprimir el expediente, ya sea de refuerzo de vacunación o de nuestra segunda dosis. Si por alguna razón estamos teniendo problemas, ya nos toca acudir, ya estamos a la hora de ir a aplicarnos la vacunación, bueno, llevar entonces lo que son los comprobantes o el certificado de la vacunación anterior, que ya se pueda revisar, que tenga completado el esquema a más de cinco meses y ahí los estaremos recibiendo. Pues realmente la semana pasada, fuera de quizá pequeñas aglomeraciones que hubo por ciertos momentos, de ahí en fuera todo transcurrió de muy buena manera y hubo una muy buena participación. Esta semana también mencionar, se suma, bueno, me gustaría mencionar los puntos de vacunación y ahí menciono cuál es el que se sumó esta semana. De norte a sur, estamos en el Casino del Ayuntamiento, el Gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora, el Zoom de la Cuarta Zona Militar, el Centro de Usos Múltiples y en esta ocasión se suma el Parque Industrial León. Ok, Leóni. Por el Quiroga, en el poniente de la ciudad, el Centro de las Artes del Unison, el Teatro Auditorio Cobal Vía de Series, el Gimnasio Navarriela Guevara y el Parque Industrial de la Fonda. Son nueve puntos, la mayoría están atendiendo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, salvo algunos que cierran a las tres. Y otro como el Parque Industrial de la Fonda que estará cerrando a la una de la tarde. Y en el área rural estaremos en el Centro de Salud de San Pedro, en el Hábitat Poblado Miguel Alemán y en el Centro de Salud de Bahía de Quino. Estos tres puntos de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, los cinco días de esta semana. Melitón, fíjate que aunque hemos sido muy reiterativos, uno dice, pero es que siempre hay confusiones. Van varias personas que me preguntan ahorita. Karina, fíjate que me tocó la vacuna primera Pfizer y la segunda Pfizer y pues sí, ya estoy antes del 3 de septiembre, me la puse en agosto o en julio o en mayo. Pero me dicen que me tengo que esperar, no me han dicho que me tengo que esperar para el refuerzo, que porque tiene que ser Pfizer. No. Recuerde que a nivel nacional cuando se arrancó con todo esto del refuerzo, la vacuna disponible fue AstraZeneca. El, 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 digamos el candadito nada más es que usted tenga entre cinco o seis meses para que usted pueda recibir el refuerzo. Entonces, no tiene que ser de la misma e inclusive en Melitón hay personas que maestros, por ejemplo, que recibieron CanSino y les pusieron Moderna en el sur, por ejemplo, aquí les pusieron, o algunos que recibieron CanSino una sola dosis, que es de una sola dosis CanSino y les tocó AstraZeneca o les tocó Pfizer. Entonces, la de refuerzo generalmente en Hermosillo de existencia ha sido AstraZeneca, ¿no? Sí, así es y es el que se ha venido manejando para lo que va a ser refuerzo en población mayores de edad. Aunque no sea la misma que le pusieron al inicio, pues, para que no se equivoque, así es la de refuerzo, no tiene que ser igual. Así es, independientemente del esquema completado que se haya tenido, el refuerzo que se está teniendo ahorita en disponibilidad es el biológico de AstraZeneca y es el que se está aplicando. Muy bien, por acá que si una persona le toca el martes y pueden ir el miércoles juntos, ya sabes, este tema de pareja, siempre y cuando sea después, sí o mejor el viernes o cuál es la respuesta. En el caso, mientras estemos oscilando entre los 40 y 49 años, hay que aprovechar en los cuatro días, si nos toca el martes, vamos el miércoles, si nos tocaba el miércoles, vamos el jueves, para que dejemos el espacio del viernes a la población en rezago, ya que, como lo vimos este viernes pasado, es una población de mucha gente, entonces, darle el espacio para que el viernes no andemos nadie de 40 a 49, por decirlo así. Por acá, si ya tengo mis dos vacunas y tiene, pues en este caso el certificado o tiene los dos comprobantes, si le ponen la tercera, ¿tendrán un nuevo certificado o es un nuevo comprobante? Nos comenta por acá Norma. Muy buena pregunta, porque ha habido mucho esta inquietud también incluso en el sector docente que se aplicaron el refuerzo con Moderna. De momento, no se nos ha dado la indicación de en qué forma va a aparecer este refuerzo, de qué manera va a estar aplicado o va a ingresar al certificado o cómo se va a manejar. Hay que estar en la espera, estamos nosotros también en la espera de manera general de ver qué es lo que va a suceder con el refuerzo en cuanto a la comprobación de que este fue el biológico que se aplicó. Por lo pronto te dan el papelito cuando el que descargas una copia no te queda como el primero y el segundo comprobante. Sí, así es y lo firma sector salud. Entonces, este puede ser presentado en el caso de alguna necesidad en cuanto a saber si tienen refuerzo. Ese es válido. Melitón, entonces, ahorita las personas también de 15, los de 14 a 15 el jueves y los que estén rezagados también de 15 a 17 también hay que completar esquemas o iniciarlos. Sí, así es. También para ellos es la invitación el día viernes. Estaríamos esperándolos en los puntos de vacunación. Ok. Bueno, si ya no hay dudas en relación a esto de la vacuna, atentos entonces toda esta semana y mantenemos vacunación en la zona rural también de Hermosillo. Recuerda, hay que respetar si es posible la fecha que nos toca y si no al siguiente día y el día de rezagados el viernes. Vamos a estar recordándoles toda la semana sobre este tema y quisiera aprovechar antes de despedirnos rápidamente la indicación para adultos mayores que están ahorita recogiendo pues su pago en efectivo que estaban en la zona norte y creo que esta semana ya se van al sur, ¿verdad? Sí, así es. Comenzamos el día de hoy en el sur en el hábitat las minitas. Ok, hoy en el sur ¿quiénes pueden acudir? ¿Les tuvo que haber llegado un mensaje? ¿Algún aviso? ¿Qué abuelitos? ¿Qué adultos mayores? Es para todas las personas que habitualmente ya han venido cobrando de manera en efectivo para ellos la invitación. Ok, este lunes entonces ¿más o menos cuántos serán del sur? Calculamos que ya sea menor la cantidad de alrededor de unas cuatro mil personas tres mil que estemos recibiendo esta semana. ¿Desde hoy hasta qué fecha y en qué horario por favor? A partir de hoy hasta el próximo día sábado de diez de la mañana a dos de la tarde. Las personas que no pudieron recoger en el norte ¿qué hacen? Pueden acudir por acá nos pueden acompañar ahí también los vamos a estar recibiendo estamos también ya pues a escasas dos horas y media de comenzar y les pedimos traer copia de su identificación oficial. ¿Nos piden algún contacto para las personas que tengan problemas todavía con el certificado algún teléfono algún correo? Les puedo proporcionar ahorita de manera temporal lo que es el correo que estamos atendiendo es corrección datos HMO arroba gmail punto com. Muy bien ¿Algo que quieres agregar Melitón? A las personas que vamos a acudir a vacunarnos ingresar al portal de mi vacuna nuevamente imprimir lo que es el expediente de vacunación ya sea para nuestras dosis aplicar o el refuerzo y a las personas que vayamos a acudir a los puntos de pago que esta ocasión empezamos en el hábitat esperarnos a las diez de la mañana no es necesidad de adelantarnos mucho con que estemos unos quince minutos antes ya que por protocolo lo que viene siendo la institución de telecom estará llegando a las diez de la mañana Sí, recuerden que también está haciendo frío no hay necesidad de unos abuelitos que les encanta madrugar y está bien pero no se expongan respetemos los horarios no hay necesidad de estar tantas horas cuando este proceso arranca precisamente a las diez de la mañana así que por favor vamos respetando los horarios Melitón, gracias y que sea una excelente jornada esta semana Gracias a ti, Karina Buen día Gracias, igualmente